Y tenemos una extraordinaria noticia para el departamento. Nos acompaña a esta hora el secretario de Hacienda, el doctor Mauricio Villegas, porque el departamento de Antioquia ha recibido esta semana la máxima calificación que se le puede otorgar a una entidad pública, a un ente territorial, por el manejo fiscal, por lo que es su capacidad de pago, su capacidad de endeudamiento, etc. Doctor Mauricio, ¿quién nos calificó y cómo nos calificó? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a ti y a todos los que en este momento están viéndonos. Esto es una empresa que se llama la Fisian Ratings, es una empresa internacional, nos califican bajo estándares internacionales, de hecho es la misma empresa que bajó a Estados Unidos de la AAA a la AA, y lo que hacen es verificar cómo es el manejo financiero, su capacidad de endeudamiento, su capacidad de pago, su capacidad de producir nuevos recursos autosostenibles en el futuro, de hacer ahorros operacionales, de hacer contingencias, todo lo que tiene que ver con las finanzas del departamento. Secretario, esta calificación AAA en las finanzas de nuestro departamento, ¿la tiene otro departamento del país? ¿Somos únicos? ¿Cómo funciona a nivel nacional? Bajo esta nueva métrica, somos los primeros que nos entregan la AAA, recordemos que es la máxima calificación que se le puede otorgar a un ente gubernamental a nivel internacional, esto no es ni siquiera nacional, ya es con una métrica internacional, esto ocurrió después de la debacle que hubo en Europa, que se armó una nueva manera de medir que reflejara verdaderamente las finanzas, el departamento hace un año y medio obtuvo el primer puesto a nivel nacional, hace un año tuvimos mención de honor y este año tenemos AAA. Así pues que, único departamento en el país calificado como AAA, Colombia como país está calificado en AA, o sea que estamos por encima del promedio nacional y llegó ya el departamento de Antioquia al tope máximo. Hay una idea que tienen muchas regiones del país cuando uno sale y le dicen, le dicen, hombre, la gran ventaja de los antioqueños es que manejan bien la plata históricamente, digamos, Antioquia en términos generales ha producido personas muy capaces, muy visionarios, pero además personas que han podido manejar bien las finanzas públicas y eso ayuda para que un departamento como el de Antioquia, que no es tan rico como se cree, pues produzca bien y funcione bien porque se maneja bien. Bien, en términos concretos, doctor Mauricio, ¿cuáles son como esos principales logros que hacen que una calificadora internacional nos califique con AAA, o sea, de su gestión, dónde estuvieron los mayores aciertos, qué es lo que lo deja más satisfecho, más contento de esta gestión que se ha hecho la Secretaría de Hacienda? Bueno, yo creo que lo más importante es dejar unos manuales muy claros sobre el manejo del fisco. El primero sería el Estatuto de Rentas, que básicamente lo que hace es enseñarnos cómo se deben recaudar las rentas, cómo se deben controlar la definición de todas y cada una. En este momento tenemos el Estatuto de Rentas Departamentales más moderno que existe. Para hacerlo fuimos a revisar cómo se hacía el tema del huello en Argentina, cómo se hacía el tema del licor en Estados Unidos, cómo se hacía el tema del tabaco en Europa, y entonces producimos el Estatuto de Rentas más moderno que hay, eso en la parte de recaudo. Después en la parte de administración de recursos hicimos también el Estatuto de Presupuesto Departamental. Todo esto, ya tener muy clara la normatividad del manejo financiero del departamento, ayudó a esa calificación, pero adicional a eso también somos el departamento más moderno, tanto en liquidación como en pago de impuestos por internet, que eso no existía. De la misma manera hicimos un grupo muy fuerte para el recaudo de los recursos. Al departamento también le hicimos una bolsa de contingencias, que fue la que nos permitió hacerle frente a todo lo que es la emergencia invernal. Y no sólo eso, sino que la programación de los ingresos que coincidan con los egresos es lo que más califican de que los recursos no estén ociosos, sin ganar utilidades, sin estar siendo usados en el pago de todos los diferentes programas. Entonces yo creo que ahí es donde está verdaderamente el secreto, en que los ingresos estén muy bien programados con los egresos, y ahí es donde ellos entran a revisar cómo es el manejo. Secretario, esta calificación que deja el departamento en una posición muy importante, ¿qué le permite a Antioquia en términos de nuevos proyectos y de créditos, por ejemplo? Esta nueva calificación le permite al departamento sacar bonos de deuda, le permite hacer unas ruedas de negocios a nivel internacional, porque ya cualquier inversionista se da cuenta que entrar en el departamento como tal es muy buen negocio, está muy bien calificado. Entonces nos abre las puertas a todo un mercado internacional que no habíamos podido antes, nos abre las puertas a nuevos créditos, a nuevos negocios con los bancos, a nuevas negociaciones a nivel internacional con otros países, a nuevos proyectos que sólo están para estas entidades, que son seguras, que no tienen un riesgo, y yo creo que básicamente nos falta, nos saca del ámbito nacional, del ámbito regional, a un ámbito internacional a competir a nivel mundial. Excelente noticia pues para el departamento de Antioquia, calificación triple A, es la máxima que se le puede otorgar a un ente gubernamental, lo celebramos, una muy buena manera de cerrar esta administración, doctor Mauricio, felicitaciones por esa gestión, y pues obviamente a toda la gente de la gobernación de Antioquia, pues el reconocimiento por un trabajo que se ha hecho en estos cuatro años, y que ha permitido que este tipo de calificaciones pues dejen a Antioquia en una excelente posición para los proyectos futuros. Muchas gracias secretario, una feliz navidad de una vez le deseamos. Muchas gracias a ti, una feliz navidad a todos los que en este momento nos están viendo, y una feliz navidad a todos los del gobierno que verdaderamente, yo creo que es el regalo que nos trajo el niño Jesús, cuando nos dan la máxima calificación a nivel mundial no hay cómo pedir más, es la máxima. Es el regalo para los antioqueños, por supuesto para todos los funcionarios de la gobernación, y para todos los habitantes que sentimos la tranquilidad de que nuestros dineros fueron muy bien manejados. Le agradecemos mucho secretario, una feliz navidad también, 7 de la mañana, 23 minutos, y hacemos una corta pausa para comerciales, y en segundo regresamos con Deportes, a primera hora.